Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, en mi página, un saludo muy cordial. De este su amigo y su reportero Mario Guevara, hoy es un día maravilloso, soleado y afuera fresco, no está nada ni caliente ni frío, fresco, un clima perfecto. Tanto así que me di el lujo de ponerme camisa manga corta o playera o camiseta, no sé cómo le llamarán allá en sus países. Pues bueno, quiero comentarles ya que se comenzaron a conectar, cuál es mi crónica de hoy. Una historia súper interesante, fíjense que a veces los que manejamos, los que estamos tras un volante como yo ahora mismo, cometemos errores básicos. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahorita de transmitir en vivo, de estar hablando en cámara, esto se puede hacer solo cuando el carro está completamente estacionado como yo estoy. Si estoy completamente parqueado, lo puedo hacer, si estoy en un stop, si estoy en unas luces en rojo, no lo puedo hacer bajo la ley de Georgia. Pero hay errorcitos comunes que cometemos que atraen la atención de las autoridades y de repente nos puede meter en un sendo problema. Y ese es el caso de una joven, una joven de apenas 23 años, María de los Ángeles, ella es de origen mexicano. Pues esta joven, fíjense que la policía estaba pendiente patrullando las calles de North Cross. Estaba el oficial Jonathan Reyes detenido a media calle, cuando de repente vio que de un vecindario salió un carro disparado, pero ni siquiera respetó el alto, ni siquiera respetó la señal de stop. Y se la conductora, porque era una mujer, venía con todo. Entonces, cuando el oficial Reyes vio eso, él se le cruzó en su vehículo, ella paró. Y él se bajó y le dijo, oye, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué no respetaste el alto? Tú tenías que hacer un alto ahí. Oh, sí, I'm sorry, I'm forget, I'm forget. Ok, lo olvidé, no me di cuenta, no sé qué, la excusa que haya sido. El oficial la paró. Cuando el oficial la paró, le preguntó a ella su licencia, obviamente, obvias razones, ¿no? Su licencia de conducir. Ella le dijo, mira, mi licencia está vencida, pero aquí tengo el número y le enseñó la tarjeta. El oficial fue, revisó la información en la placa y sorpresa, ¿no? Esta persona resultaba ser que tenía una orden de arresto. Tenía una orden de arresto en el condado de Winnett. La habían emitido una orden por no haberse presentado a una corte. Todos sabemos de que no llegar a una corte, a una cita en corte, es automática a orden de arresto. Y en casos de cortes de inmigración, es prácticamente automática a una orden de deportación. O sea que las cortes son importantísimas. Cuando nos den una cita a un corte, tenemos que darle la importancia debida. No hacer que, no quiero ir, no tengo plata, no me importa, no, no se puede. Y resulta ser que a ella la arrestaron. La arrestaron por tener la licencia, por tener una orden de arresto pendiente. La llevaron a la cárcel y pagó mil dólares de fianza. Le salió cara la bromita por andar deprisa, por andar apurada. Yo creo que ella ya aprendió la lección. El primer arresto que tuvo antes fue por DUI, manejar borracha. Una muchacha muy joven, 23 años, manejando borracha. O sea, arruinando su vida, ¿no? Su récord. Realmente, a veces los muchachos son, en su madurez, en su ingenuidad, cometen demasiados errores. Pero bueno, este es el caso de María de los Ángeles. Ya salió en libertad, pagó la fianza y salió en libertad. Tengo el video que me dio el oficial Reyes. Ahí está, en vivo y en directo, para que ustedes lo puedan ver. En este link lo pueden ver. Ahí están los detalles, todos los pormenores. Como la interacción que tuvo con el oficial. Fue tan generoso el oficial Reyes que hasta le permitió llamar a su hermana para que ella se llevara el vehículo. En lugar de confiscarse, lo que hubiera sido otro dinero, mínimo otros 500, 800 dólares, si le hubiera confiscado el carro. Así es que, al final de cuentas, le hizo un favor. Pero aprendamos, aprendamos de los errores ajenos. No lo repitamos. A veces, un simple, toma un segundo, dos segundos, hacer el stop sign. Pararnos, pararnos, ver que no hay nada y salir. De hecho, dicen que hay que contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente, un par de segundos. Y no lo hacemos ni siquiera así. Pero bueno, todos, tarde, plano, estamos expuestos a cometer esos errores. O a veces, hacemos los stop a medias. Un stop a medias o pararse a medias es lo mismo que no hacerlo para la policía. Pero cuando no lo hacemos, es peor. Es segurísimo que te van a parar. Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. A su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí está el enlace con todos los pormenores de esta nota. Hasta pronto. Y recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. ¡Gracias! ¡Gracias!